La situación general del mercado de consolas de nueva generación es complicada y las máquinas de Sony no se han quedado atrás y si sois super aficionados la cosa se complica ya que no encontrarás una Playstation 5 fácilmente Es por eso que surge una pregunta ¿Quieres decirlo de una vez? ¿Es buena idea comprar una Playstation 4 o Playstation 4 Pro hoy en día? Ya sabéis, para viciarnos un poquito Pues... la verdad que me interesa Pues tranquilo Nathan que te vamos a resolver todas las dudas Estad muy atentos Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos Suscribíos, dadle a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías Gracias por confiar Y si estáis listos, vamos allá Si estáis en la situación de plantearos por fin dar sepultura a vuestras Playstation 3 Dios la tenga en su gloria Y queréis pasar a algo más moderno O queréis cambiar vuestra plataforma de juego a una familia de Sony Vamos a plantearos 6 aspectos para valorar si PS4 Pro vale la pena en 2022 O si ya está desfasada y es mejor ir a por una Playstation 5 ¿Quién sabe? A ver, antes de incluso plantearnos precios Disponibilidad, tecnología y demás cosas que pueda llevar más tiempo a pensar Y que nos vuelva locos La primera pregunta es ¿Cuántos juegos realmente exclusivos tiene Playstation 5? Ojo, no tenemos en cuenta intergeneracionales, exclusivas temporales, títulos disponibles en PC Pues sí, en este caso la lista es relativamente corta Pero ojo, que cada año que pase va en aumento En el horizonte y muy poco a poco comenzarán a llegar juegos que ya no salen en las antiguas consolas Y claro, pues eso afecta bastante Incluso se han visto algunas iras descontroladas Así que aunque nos duela Vamos a destacar los juegos más relevantes que se sabe a ciencia cierta Que no saldrán ya en Playstation 4 ni Playstation 4 Pro Ahí estáis viendo la lista en pantalla Son unos cuantos, la verdad Es decir, que si queréis estar a la última Pues tal vez ya no sea muy posible Lo sentimos, pero es así Necesito una segunda opinión Tranquila que seguimos Porque hay que hablar del nuevo Playstation Plus que se estrena próximamente El servicio es verdad que realza el valor de una PS4 o PS4 Pro para quienes no tuvieran la consola Hay tres opciones de suscripción ¡Dos puntos colega! La primera opción es el PS Plus de siempre Dos o tres juegos gratis al mes La posibilidad de jugar en línea Descuentos adicionales en Playstation Store Y otros extras Y si nada cambia, estos serían los precios habituales Como siempre Bien, pasemos ahora a Playstation Plus Extra Muy atractiva para los que se estrenen en una Playstation 4 Se trata de un catálogo de hasta 400 juegos Que incluyen muchos de los mejores títulos de la última década Tanto exclusivos como de compañías ajenas a Sony Si queréis ver la lista la tenemos en nuestra página web Y la tercera opción, además de todo lo anterior Añade más de 300 títulos clásicos de Playstation, Playstation 2, PSP y Playstation 3 Y algunos de los títulos tienen mejoras como rebobinado y poder guardar partida en cualquier momento Los juegos del Playstation 3 no se pueden descargar Solo jugar por streaming Por lo que es necesaria una buena conexión a internet para disfrutar de ellos A lo Ikea, ¿como ya por la Playstation 4 o no? Espera un poco que vamos a hablar de lo que cuestan Mola lo que veis, ¿eh? Eso son muchas plays El precio oficial de Playstation 5 es de 499,99€ para el modelo con lector de Blu-ray Y 399,99€ para la edición digital, sin lector Es aquí cuando la gente se pone nerviosa Y el precio oficial de Playstation 4 Pro es de 399,99€ Aunque se pueden encontrar packs con juegos incluidos al mismo coste Esperalo y no vayas todavía por la Playstation 5 Chicos, un momento, que hay que seguir hablando Decía que sin embargo hay que saber diferenciar entre el precio oficial y el precio real Sony está teniendo problemas para fabricar Playstation 5 La demanda excede a la oferta Una situación a la que se ha llegado por el colapso del mercado de los semiconductores Que afecta a toda la economía Y que no se solucionará hasta 2024 como pronto Vale, lo que quiero decir es que no es muy fácil conseguir Playstation 5 en el mercado Al menos si alguien no la quiere de segunda mano Lo sentimos, pero es así De acuerdo, vamos a hacer un poquito de comparaciones técnicas Empezaremos hablando de la potencia y capacidad gráfica de ambas plataformas Sí, viene la parte de los teraflops y los gigahercios Así que vamos con lo jugoso Todos esos numeritos se traducen en distintas mejoras de calidad de vida Que hacen más placentero e inmediato jugar en una consola de última generación como Playstation 5 Que en una máquina de hace una década como Playstation 4 La principal diferencia es la fluidez de los juegos Los 60 fotogramas por segundo Que consigan que los juegos se aprecien más suaves Y los controles sean más inmediatos ¿Os ha quedado claro? Los 60 FPS están disponibles como opción a costa de la resolución y algunos efectos visuales En todos los juegos intergeneracionales Y hasta el momento también en casi todos los juegos para PS5 La otra gran diferencia al jugar a títulos intergeneracionales está en los tiempos de carga La inmensa mayoría de los juegos reducen considerablemente la espera al iniciar el título Al reaparecer tras morir o al ir a otras secciones del juego Esto se nota sobre todo en títulos exclusivos como Returnal o Demon's Souls Remake Anda, mira que bien La unidad de almacenamiento de PS5 no es un disco duro sino un SSD de última tecnología Es cierto que tienen menos capacidad que el HDD de PS4 Pro Se queda en 625 GB útiles Pero se puede instalar una SSD adicional del mismo tipo como el recomendable Además, PS5 es muchísimo más rápida al descargar juegos de PS Store e instalarlos Y aquí entramos en otra parte muy importante a la hora de dar nuestra opinión ¿Cuánto falta para que PS4 deje de recibir la mayoría de estrenos? La respuesta es que no contéis con que pase antes de 2023 El motivo es la consabida escasez de chips que, de acuerdo al CEO de Intel, lastrará la producción de la nueva generación de consolas hasta 2024 Esto implica que no cuentes con que PS4 Pro quede obsoleta antes de eso Y a ver, en este caso no hay discusión posible No recomendaríamos comprar una PS4 normal hoy en día En esta ocasión en concreto hablamos con conocimiento de causa Habiendo jugado pantalla con pantalla al mismo tiempo a juegos como Cyberpunk 2077, Elden Ring o Horizon Forbidden West Podemos decir que PS4 es una consola lenta El único punto positivo que sacar es que la podéis encontrar por 4 duros y además con multitud de packs Pues me lo pensaré Con todo lo anterior tenido en cuenta, una PS4 Pro puede ser una opción perfectamente rentable Incluso hasta 2024 Si ya la tenéis y queréis más aún, pues esperad a poder haceros con una PS5 Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, familia de banda Le esperamos que os haya gustado y dejadnos en los comentarios cuáles son vuestras opiniones Si os ha servido y cuáles son vuestros planes para con las consolas Porque os leemos siempre Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto ¡A jugar!